Si no juegas con él, véndelo en Eneva Gana dinero vendiendo juegos, consolas o accesorios que ya no usas ¿Por qué Eneva? Porque es fácil, seguro y además te dan 5 euros extra en tu primera venta Sí, sí, 5 eurazos No juegas con él, véndelo, visita el link de la descripción Ey, muy buenito vaquísico comentando este juego un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y hoy tenemos un nuevo vídeo de cambios en armas, sí, de nuevo, cambios en armas y en miras y más cositas Porque Raven de nuevo ha hecho otra actualización, realmente llevan unas 3 o 4 este mes O sea que están, bueno, este mes o esta temporada mejor dicho O sea que llevan un curro de la hostia, no paran de meter actualizaciones para poder tener un poco más de variedad de armas Y poder jugar con más cositas, con lo cual, perfecto Y nada, pues la partida que tenéis de fondo, vamos a utilizarla para comentar todos los cambios Aunque luego os voy a dejar el final en live Ayer, o sea, ayer metieron los cambios sobre las 7 de la tarde Esta partida fue justo antes de los cambios, de hecho, pusieron en Twitter los cambios antes de meterlos Y pensábamos que en esta partida estaban ya Y yo diciendo, a ver, parece que la Pharah sigue yendo más o menos igual Y la mira tampoco la veo diferente, pues está jugando con la Pharah con la x3, ¿no? Y luego sí que es cierto que para el próximo vídeo os voy a dejar ya una partida de 30 kills, cuidado Con la Krig, con la mira x3 nueva Y mañana os subiré, o sea, es que literalmente ayer ganamos 9 partidas O sea, fue una tarde de locos Tengo un montón de gameplays de los cambios nuevos para ir subiendo Así que este, pues, lo utilizo para comentar todo Y que veáis cómo es la mira x3 en ese momento, ¿vale? Antes, cómo era y cómo es ahora, después del parche Pero bueno, tengo por aquí el Twitter de Raven para ver todos los cambios Aunque también lo han puesto en su página web Y bueno, en primer lugar han dicho que el tema del camión Han reducido la aparición de camiones en solos En los demás modos de juego, ¿no? Penséis que en solos sería un problema bastante gordo Salían en torno a 16 y 20, dicen, pues ahora solo salen 5 Y bastante separados Así que, pues, perfecto, ¿no? Sobre todo para la gente que juega solos Y que está hasta la polla de los camiones Porque la verdad es que es una putada, ¿no? Y luego también han corregido un montón de bugs, ¿vale? En plan, por ejemplo, meterte dentro de algunas paredes que todavía se podía El tema de la torre, cuando tocas las taquillas y no puedes abrir Que sonaba por todo el mapa prácticamente el sonidillo Y cosas tontas, ¿no? En general, pero bueno Eso está bien porque son corrección de errores y está guay Pero lo más importante es el balance de armas Y empezamos con la Galil o CR-56 AMAX Que ha sido nerfeada No de manera grave Porque también tengo un gameplay con ella para que veáis estos días O sea, ya os digo Me saqué gameplay con prácticamente todos los cambios La Galil ahora la han bajado el multiplicador de cabeza De 1,62 a 1,5 Esto hace que para que sean útiles los tiros en la cabeza Tenéis que dar todos en la cabeza para poder matar de lejos De cerca y medias es más o menos lo mismo Pero de lejos sí que tenéis que pegar todos los tiros en la cabeza para poder matar Así que es un cambio que está bastante bien Porque así no va a dar la sensación de que te matan de rápido con la Galil Pero yo la he estado probando y va prácticamente igual Así que pues no os preocupéis El arma sigue yendo muy bien Y seguirá siendo meta porque sigue siendo muy buena, ¿no? Luego tenemos por aquí la Phara Que le han empeorado la precisión de cadera Pero a cambio han reducido su retroceso Esto hace que de lejos sea mucho más estable Vais a ver en este gameplay que de lejos la Phara se mueve lo suyo con la x3 Pero ahora entre la nueva mira x3 Que ahora lo vamos a comentar Y también esa reducción de retroceso Ahí le estuve jugando con ella una partida Y la verdad es que va genial O sea, ahora mismo la Phara es una opción muy buena para lejos Así que ahora tenemos tres opciones claras automáticas para lejos Que serían la Krig, la Phara y la CR56 AMAX Las demás se pueden usar como la Kilo o la Grau Pero les falta un poco de daño, un poco de chicha Pero ahora mismo esas tres automáticas diría yo que son muy buenas Y luego tenemos también una mejora Para un arma que tenéis mucho miedo Y que la he probado yo Y que no va mal Pero no creo que hasta el punto de como iba antes Que es la UG Le han reducido el retroceso Y se nota realmente La probé con la nueva mira x3 Y va muy bien O sea, no mata tan rápido como antes Porque le quitaron cadencia en su día Y también el multiplicador del cuello Es decir, o das cabeza Y bien, con buena puntería O no mata Pero bueno, va bien O sea, la UG ahora mismo es usable Es que creo que se pasaron un poco con el nerf Y yo creo que a la DMR y a la Type También tienen que subirlas un poquito No como estaban antes Pero un poquito Para que se puedan utilizar Porque ahora mismo No son muy usables Sinceramente, ¿no? Y luego tenemos en Snipers El Tundra ¿Recordáis que en el vídeo de hace Creo que un par de días Que comentamos el tema de las miras Por 4 y todo eso? La mira del Tundra Os dije que no me gustaba mucho Porque el efecto que tiene Con la iluminación Y el efecto de ojo de pez Me molestaba Pues parece que lo han ajustado eso, ¿vale? Como que ahora mismo El ojo de pez se ve mejor Y la iluminación no jode tanto Con la mira del Tundra Así que esa sí que la tengo que probar Seguramente la probaré hoy en directo, ¿no? Y luego tenemos Más cositas, ¿vale? Tenemos las miras Tenemos nueva mira por 3 Nueva mira por 4 Y nueva mira Susat Multizoom Lo que han hecho básicamente es Antes se veía como súper grande La mira en tu pantalla Vais a ver en el vídeo de más tarde Que se ve como más lejos Y encima la mira de serie Es decir, el retículo de serie Es muy bueno Es una spa en plan Como la mira que llevo yo en la Galil Por ejemplo Está súper guay Hacedme caso Así que la veréis en el próximo vídeo Y luego también está la mira por 4 Que básicamente lo que han hecho Es que sea una VLK Pero con por 4 Con un poco más de zoom, ¿no? O sea, está un poquito más alejada De la cámara que antes Y bueno, para snipers A lo mejor ya no es buena idea Depende que sniper Ayer la probé por ejemplo con el Swiss Y sigue yendo muy bien Os lo enseñaré en un próximo vídeo Seguramente mañana, ¿no? O pasado Pero vamos, que va bien O sea, es el mismo zoom más o menos Pero ha cambiado un poco la retícula Ahora es como una VLK Y está más alejada de la pantalla Y la Swiss más o menos Lo mismo que la x3 Está como más alejada de la pantalla El retículo creo que no ha cambiado Porque no la he llegado a probar Pero he visto que no la han cambiado Así que bueno A mí me ha gustado el cambio en las miras Sinceramente lo veo bien Porque ahora, por ejemplo La Chris con la x3 A mí por lo menos me encantó el día de ayer Y luego también aparte de eso El silenciador para la ligera Ahora te da un poco más de velocidad de apuntado En vez del grupo Pues el otro El que quita un poquito de alcance Y también tenemos que ahora Las ligeras Las levantas un poco más rápido Después de correr Así que perfecto, ¿no? Sería para ponérselo a ligeras Que vas a jugar un poco más agresivo Pero realmente las ligeras del Cold War Son un poco lentas No son para jugar agresivo Pero bueno Esta mejora de velocidad y tal La probaré Y os diré si merece la pena o no Para support de sniper O algo del estilo Así que nada, chavales No me enrío más Os dejo con el resto del gameplay La verdad Muy buenos cambios Opinión en los comentarios Iré subiendo estos días Cada arma Para dar mi opinión Y para que veáis cómo funciona Aparte también de lo de las miras Y todo eso Así que nada, gente Al lío ¿Han comprado caja? En esta tienda diría yo Porque no hay más Hostia ¿En qué piso? En la mía, vale Muerto Está aquí tu especialista Hostia ¿Le podéis reír vosotros? ¿O tengo que ir yo? Cada que estoy aquí arriba Es la... La posi maestra ¿Uno abatido? Vale, me tienen un poquito fichadete La verdad Estoy campeando tu luz Vale, estoy cayendo ¿Capitolio arriba o abajo? Abajo Abajo de Capitolio, sí Le da un poco, ¿eh? Lo matas, creo Buena Vale, pues abatido Otro en la tienda Coño, móvete No, están los tres ahí Pidiendo la clase ¿A abatido, abatido? Vale, creo que no me dejó nada ¿A ver yo también? Ah, se han reseado Recarga Me lo recargaba la fara, tío Media hora, tío Aquí en Morado Sigue habiendo gente He matado a uno ¿Dónde yo, dónde yo, dónde yo, dónde yo ya? Sí, los tienes ahí ¿Te lo he marcado? Vale, voy a caer donde está Aikiri ¿Tiene gente arriba? Me mata, me mata, me mata, me mata Está solo de Aikiri, ¿eh? Mierda, me tiramos la tienda ¿Qué pasa el tundra ahora? Estoy corriendo No, problema, no, problema Tranquilos Vale, le cerro la puerta Sí, estamos aquí arriba nosotros Pero hay gente, ¿eh? En la escalera ¿Puedo ir en el medio? No, no Hay gente en la escalera ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? No, 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 no Hay uno en el cable en el medio Tenemos SSS Son dos, son dos ¿Uno he crackeado? Vale, me reíbo Ya puedes subir de Aikiri Vale No, me salen varios ¿Los veo? Ha pillado especialista uno La chica que va de colores ¿Nos han tirado un aéreo? Sí, vamos a meternos aquí dentro un momento Hay que saltar al edificio de enfrente, ¿eh? O al Capitolio Salto al Capitolio rápido No había dos más O sea, uno más Estoy en Capitolio Estoy en Capitolio Sí, tendríamos que ir ahí Ah, creo que no Estoy disparándoles, chavales Están aquí abajo justo ya ¿Tenéis placas? Aéreo, aéreo, han tirado aéreo Han tirado aéreo, cuidado Han tirado aéreo, eh Placas Vale, placas, Rumi Están pegándose debajo nuestro Dios, se está mandando duro, eh Loki, dos abatidos aquí Sí, sí, estoy mirando Está pillando las placas de si nada ¿Abatido? Otro abatido ¿Balas de AR? Toma Tenéis dinero Están aquí abajo Están aquí abajo No les he dado, así que en esta puerta no están Vamos a hacerle tricho, chavales Uno aquí Yo que le veo, eh Uno aquí, en la puerta de abajo Tiene una piña para que no te salgan Cuidado con la espalda ¿Vais a entrar? No El último tricho, no lo matéis, eh No lo matéis al último ¿Me dices tú? Ha tirado uno Sí Remátale, remátale y dejad otro por fuera A ver si puede salir otro Eh, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí En mi lado Ha pasado de aquí por delante de él, tú Ah, que bien me tengo el cosillo Le he dado con el cosillo, pero no le he quitado ni nada El otro se ha autorreviado, ¿verdad? Se ha autorreviado el otro, eh Y está con Rumi, creo Ah, lo mato ¿No? Pero ¿Ves? Herando El otro se ha autorreviado, ¿verdad? CC por Antarctica Films Argentina